Música Amigos y amigas, muy buen día a todos Vean, ya andamos aquí tempranito en la tienda Me levanté un poquito temprano ¿Para qué creen? Para ganarles a todos la mercancía mejor No se crean Ya son aquí como las 8 y algo de la mañana Pero vean, al puro entron aquí en la tienda Encuentro esta CK de $40 Hermosa la carterita Oh, vean tanto espacio para sus tarjetas Mis amigas, esta está hermosa Cierran el centro, dos compartimentos a los lados Creo que me la voy a llevar Se me hizo muy pero muy bonita Y aquí al lado están estas Michael Kors Estas que ya las hemos mirado antes de $90 Y vean, Toad's Michael Kors de $120 Creo que también estas ya las hemos mirado antes Así que ni siquiera perdemos el tiempo Aquí está otra de $130 Que es exactamente esa que está ahí No tienen mucha bolsa el día de hoy Vean esta hermosura de set de Yes Trae sus dos aretitos y su pulsera Está bello, me encanta que tiene el rosadito Y los corazoncitos hermosos Esta parece que dice que es de $10 Y luego aquí al ladito está una Chusi Que también trae sus aretitos En forma de coronita Y en la parte trasera parece que hay Tres pulseras de la marca Yes Y otro set Y al parecer todas dicen que son de $10 Pero esta es mi favorita Se me hizo hermosa Vean, aquí tienen otras cuantas Nada más que lo malo que no se les alcanza a mirar el precio Este es de $9 de la marca Yes Tres pulseras por $8 Marca Ellen Tracy Ese Ellen Tracy que está también en la parte trasera Está muy bonito Nada más que no se les alcanza a mirar el precio Y allá atrás se alcanzan a mirar otras más Parece que este es un inkling Para una tobillera, ¿verdad? $10 por esta Y creo que las otras también son de $10 Vean, esta de la orilla me encantó Tiene un poquito de color En carteritas, vean Parece que está lleno Lo malo que no se sabe Qué es lo que tienen Hasta que le damos una buena esculcada Una Jessica Simpson Que ya las hemos mirado antes De $15 ¿Qué es esto? Como que me llama la atención Este es de $10 Y una Tommy Creo que alguien me pidió unas así $20 por esta Viene para acá Una muñequerita Tommy Doble cierre De $19 Viene para acá también Por mientras De que reviso a ver si sí me la pidieron Una Juicy Couture $12 Solamente un cierre Otra Juicy Estas Tommy's Ya estamos impuestas a verlas Todo el tiempo Cierra en la parte trasera Se dobla de aquí Muy bonitas Y muy Pero muy baratas Vean esta Qué bonita Juicy Couture De $11 Y aquella Es una Anne Klein De $10 Pero esta Está hermosa Esta es De la marca Adrian Vitrini Un cierre Por solamente $10 Jessica Simpson Vean qué hermosos Me encanta Como siempre Le pone Animal Print En la parte de adentro Otra Anne Klein Muñequera De solamente $10 Y esta es La parte De enfrente Creo Otra Tommy De $17 Cierra en la parte Trasera Y aquí Tienen unas Cuantas más Esta es De la marca Juicy Por $10 Marca Bebé Solamente $8 Vean Tiene cierre En el centro Bastante espacio Para sus tarjetas Otra en negro Exactamente De la misma Marca Esta es También Bebé Súper barata ¿Verdad? $8 Estas son las Team Madden A las que estamos Acostumbradas A ver aquí Solamente $15 Vean esta Doble cierre Y también Va a estar Baratísima En solamente $10 Tiene bastante Oh es muñequerita También Tiene bastante Espacio para sus Tarjetas La intenté de abrir Pero no se puede Está cerrada ahí A ver Esta de Animal Print Parece que es una De $10 De $7 Baratísima Vean esta Pequeñititita $12 Por ella Y solamente Son para unas Cuantas tarjetitas Pero ven que hermosa Vamos a mirar Un poquito De zapatos Porque andamos En tienda Diferente Así que Ya ven que Cada tienda Tiene lo suyo Estos son De $25 En tamaño 5,5 Si se mira Bastante Repetición Pero si tienen Algunos nuevos Vean $20 Por estos En tamaño 5 Parece que son De tamaño De niña Estos están hermosos Son marca Annie Que son Muy pero muy Cómoda Esta marca Original Eran de $15 Y están por solamente $13 Y ven estas Chanclitas Que bellas Marca Cliffs Por $16 Estos con sus Perlitas En $9 Solamente Son Olivia Miller Y estos Parece que eran De $13 ¿Ven estos CKs? En $5,5 Ojalá y que los tengan En todos los otros números Me los llevo todos $33 Por estos Aquí los tienen En un azul marino Por $33 También Los voy a poner En el carrito Para ofrecerlos Porque de repente Se nos agotan Esos Vean Otros De CK Taconcito Por solamente $35 En $35 En hermosos Aquí veo unos De mezclilla De la marca GBG En $28 Otros Otros Anne Klein Que Anne Klein Son Calvins Aquí están Otros Calvins De $35 En un azul Hermoso Estos de la marca Tommy Son unos Wedges De $33 Son un poquito Diferentes En la anaranjada Unas chanclitas Michael Porres Tamaño $9 $33 Todas plásticas Estos Ya los hemos mirado Aquí son $7.5 De $30 Me encanta La suela Calvins En azul Por $29.99 Y son así Está muy bonito El color también No mis amigas Si tienen zapatos De todos Creo que aquí Nos vamos a quedar A $37 Por estos De la marca GBG En guarachitos Tommy's En $28 Un amarillo Hermoso Aquí veo Unos Calvins En $6.5 Por $28 Náuticas Hermosos Bellos $27 Por estos Hay bastante Taconcito El día de hoy De $30 Estos Son de la marca Nine West Y son así Aquí están llegando Nuevamente Los GKNY Por $30 Parece que los tienen En todos los números Vean Estos Yo Spolo En azul $20 Es lo que piden Oh Estos Que bonito El color Son Ralph Lawrence En $30 Están bonitos Los voy a poner En el carrito A lo mejor A alguien le gusta Unos Rebugs De $40 Nada más Que estos Están un poquito Sucios De la parte De arriba Vean Aldo En $35 Que bonitos Y vean Estos De la marca Vance Por solamente $33 Me encanta El color Parece que tienen Varios Y vean Están empezando A llegar Nuevamente Estos Con bastante Brillo Por $43 Vamos a mirar En esta tienda Que tienen De bolsas Y nos vamos Ok Vean Empezamos Con este Toad De Juicy Couture Solamente $28 Cierra En el centro Muy colorido Muy bello Y acá Ya andamos En las almohadas Vean Esta está bonita Es de la marca Rosetti Por $16 Dos compartimentos El color Está muy bello Una Toad De la marca Jet Con cierre En el centro Toda amarilla En $40 Vean Este hermoso Costalito De $27 Tiene su Correa Para hacerse Crossbody Marca Nine West Muy bonito Pero a mi Todo se me hace bonito Mis amigas Así que No me hagan Caso a mi Esta es Nine West De Igual $27 Es exactamente Lo mismo Diferente color Una Tommy Ya está rebajada Vean De $20 A solamente $16 A lo mejor Alguien me gusta Ya ven Que con rebaja Nos gusta Todo Esta Creo que Es solamente De $20 Pero no La marca No se la veo Por ninguna parte Que viene siendo Esta Life Dream Otra de la marca Rossetti Vean Con sus florecitas Por $15 Y muchísimas Bellezas más Ya no hay Ni que enseñarles Mis amigas Porque Todo está Hermoso En esta Creo que Ayer la miramos $30 Esta la compré Ayer Para una clientecita Y que creen Que me Ya hubieron pedidos Por otra Así que Ando buscándola Para todas Ok Otra de la marca Tommy Crossbody Me encanta El color De $29 Y ahí La tienen Exactamente La misma cosa Pero en blanco Vean Y la saqué Para que las vean A las dos Juntitas Que bonitas Verdad Son exactamente Del mismo precio Bueno mis amigas Aquí les dejo Este video Vamos a seguirle A toda la tienda Porque ocupo Comprar muchísimas Cosas para ustedes Bueno las veo Que el eterno Me les bendiga Besitos a todas Adiós Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!